Apuéstale a tu signo zodiacal y celebra con Super Astro, el astro de los 11.000 ganadores diarios. Autoriza con Juegos. Hola, bienvenidos al sorteo 6825. Estamos en Cafeterito Noche. Para hoy, lunes 11 de marzo, nos acompañan delegados de apostar y lotería de Rizaralda que funciona en las baloteras. Compra su rasta y listo. En todo el eje cafetero en los puntos de apostar, su suerte y facilísimo. Ya son más de 237.000 millones de pesos de empleos. Adquiérelo en apostar, su suerte y facilísimo. Y este es el ganador. Número 5, 6, 4, 3. El resultado se los verifico y el ganador es el número 5, 6, 4, 3, 56, 43. Número ganador delegado. ¿Eso es correcto? Es correcto. Gracias.